Tenemos que enseñarle más a la gente el impacto de reciclar, el impacto de clasificar primero. Sí, claro, es una cuestión de dimensión, porque la gente no dimensiona y para ellos es basura, pero la basura si no se sabe manejar se convierte en un problema ambiental y de salud pública. Nosotros tenemos varios espacios aquí que están demarcados donde se dejan los materiales, por ejemplo el vidrio, el licopor, pocas organizaciones lo recogen. La Asociación de Recicladores de Bogotá lo recoge, lo compactamos y lo mandamos para la industria. Aquí separamos la chatarra, todo lo que es chatarra que aquí se aprovecha. Todo lo que es botellas también lo clasificamos allí, se echa allá, se selecciona por colores, también se selecciona por la densidad del material también. La idea de nosotros es generar unos recursos y dos también más impacto en el ambiente, reducir el impacto de la contaminación alta. ¿De aquí pasa aquí a estas bolsas? No, al contrario. Van clasificando y lo van poniendo en la tolva. Estos globos vienen de botellitas. De la tolva pasa a la compactadora. El reciclador no para. Nosotros trabajamos día y noche. Muchos de los recicladores trabajan más de 18 horas. Nosotros les recibimos a los compañeros de la calle el material también. Para ellos también tener su mínimo vital, nosotros les compramos el material a ellos. Yo reciclo desde los 8 años. Soy la tercera generación de recicladores. Con mi abuela nosotros reciclamos en Zorra de Caballo. La idea es buscar más y más el reconocimiento y la dignificación de nuestros compañeros. Muy bien, hermano. Felicitaciones. Qué bueno. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.